Están inscritas. Habíamos pasado ya las 100 personas en el día de ayer, pero lo importante es que, fíjese si el chimbero, el chimbero en general, no tiene ganas de todas estas cosas. Acá ve familias completas, yo me quedé asombrado que ve la mamá, el papá y el hijo, todo. Más allá porque no es competitivo, entonces, acá es simplemente, quedaría un rato, podernos juntar, podernos ver, y también ver aquellos cosedores que los domingos uno los ve coser en una ruta, los ve pasar, y que hoy van a estar mezclados con todos ellos. Me parece que es una oportunidad importante para entender que el deporte y el ciclismo entre una de esas disciplinas sirven y son motor para nuestra juventud, cuando hablamos tanto de droga, de alcohol y todo, pero tenemos que dar oportunidades. Y me parece que una de estas es... Bien, aparte se van a realizar sorteos. Vamos a, cuando lleguemos allá, esperemos que llegue el padre José María, vamos a sortear dos bicicletas fijas, que va a ser nada más que ayudar a la salud, a la familia que lo lleve, algunas camisetas del equipo continental. Y, bueno, lo importante es que podamos hacer esto, que podamos coserlo y que podamos transmitir a la gente. Seguro, me parece... Pero no solamente hoy. Nosotros decíamos que será una temática de trabajo, porque, a ver, el 14 termina un proceso eleccionario, pero me parece que el chimbero necesita seguir con esto, necesita con el deporte, necesita la familia como vehículo motor para poder conseguir el chimba que queremos. Entonces, me parece que esta es la primera experiencia. Pero, mi señor, ¿cómo no va a confiarte en eso? La experiencia. Y lo vamos a seguir realizando, por lo menos una vez al mes vamos a hacer esta bicicleteada, ser creativa, pero con el fin de ir juntando cada vez más la familia chimbera. Bueno, bastante interesante la nota, como habíamos dicho. Mucha concurrencia de gente, mucha familia. Así que, bueno, aplaudimos la propuesta. ¡Gracias!